Está más caliente aquí que allá arriba Tal vez pueda recalibrarlo Ah, Rook, no te molestes No hay paso ¡Te tenemos! Te convertiste en humano Sí, hago eso Entréganos el artefacto de fusión ¿Qué tal si te digo que no puedo? Es cuestión de poder Nosotros dos, tú una ¿Seguro que no confiarás en mí en esto? ¿No? Te tengo Está seguro Sí, estoy muy seguro Déjala ir ¡Largo!